amigos hemos regresado para hacer visitas a personas que necesitan nuestra ayuda gracias a el águila negra el día de hoy vamos a hacer entrega de productos vamos a avanzar hacia el lugar indicado por acá hacia casa de ovidio donde estamos pendientes con hacer la entrega de productos quiero decirles amigos en estos momentos nos encontramos en una comunidad que se llama san francisco entonces aquí como pueden ver ha estado viviendo bastante amigos vean todo está bastante mojado ya tenemos cuatro días de estar lloviendo entonces está un poco complicada la situación qué tal pues por aquí a visitarlo vaya esto vídeo bien sentado bien acostado en una marca y ovidio sólo que vengo grabando compa sólo que vengo grabando no hay problema de todas maneras bueno ahí venimos en estos momentos ahí con 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 este producto la vez pasada le dije va que le vamos a dar algo ahí va entonces miren lo prometido deuda eso me llega solo que fíjese que como vamos a repartir a bastante gente tal vez tiene una paila sólo para echárselo vaya no porque los costales los llevamos van entonces claro sí entonces amigos quiero decirles que ovidio también tiene taller de carpintería va no medio taller medio tallera va pero para pasar los días pues si es así va entonces mire aquí le traemos productos valorizados en 500 lempiras le cuento está bueno entonces allí para que la disfrute claro yo le agradezco mucho porque porque esto es una seña que como dicen ustedes velan por el pobre porque uno aquí hay esta crisis que tenemos no pero es que grande esta crisis que tenemos no es fácil pasar la vida está complicado está complicado porque una no hay sueldo no hay trabajo u otra no puede movilizarse uno porque un montón de falsos por todos lados ese es problema se vaya yo en el cuadro mío ahorita voy a buscar alguna pintura al pueblo a pensar la mesita que hice ni pintura hay así que construir una mesa va si es cierto entonces la vida para el pobre es más pobre para el que tiene es más problema y nosotros aquí no nos vamos a morir de la enfermedad sino la necesidad pues ya por último usted ha dicho la verdad y es que fíjese que las cuestiones del país dicen los las cuestiones del gobierno dicen que no hay que salir pero el problema es que uno no sale porque quiere andar en la calle no por la necesidad ese es el problema entonces uno tiene que ser sincero aquí no se vive de si no hay dinero no hay movimiento no hay comida eso sí sí y yo lamento el caso porque cuánto cuánto hogar a veces no tiene ni el pan de cada día ese exacto ni el pan de cada día exacto y donde estos niños dicen a pedir comida ahí es el problema ahí es el padre se desee y como si no hay empleo no hay empleo entonces miren uy se le cae algo ahí valorizado en 500 lempiras bueno yo le agradezco mucho alexis quiero decirle vídeo que que todos estos productos nosotros los entregamos gracias a patrocinadores que hay en otros países por ejemplo los que nos están viendo entonces a mí me gustaría que usted diera palabras de agradecimiento le cuento que esto es gracias al águila negra bueno yo de parte le doy gracias a esa institución sobre todo porque al pesar que uno no los conoce pero se acuerdan de uno el águila negra es una persona es un suscriptor si le dijimos águila negra la que se lleva los pollos pero esto es más biendad mire yo le agradezco mucho y le agradezco como le digo esa institución que gracias a usted se moviliza viene esto porque si no fuera él no viniera nada es complicado es complicado vaya y me agradezco y ojalá dios permita que te dé buena vida y dios te socorro donde quiera que andas porque esto no cualquiera lo hace si y uno de que sirve en vida decir hay bajulano hay bajulano no lo que hay que ver en vida ver que que él come y duerme y dale lo que necesita exactamente quiero es exacto quiero decirle que ovidio es una persona emprendedora les cuento que por acá tiene un medio taller dijo usted va nos permite enfocar ahí va bueno enfoquemosle el taller ahí ahí pueden ver que ovidio también hace mesas cuestiones de carpintería ahí lo podemos ver esa mesa ovidio ya la tiene encargada me imagino la va a vender para dónde para el banquito un torno manual eso es bueno porque el torno es manual eso sí si alguien quisiera una mesa qué precios tiene usted así como esta vale tres mil doscientos tres mil doscientos la madera una ajá eso estamos viendo vamos a verla ahí para el que quiero ovidio comprar una no hay problema usted la hace va no exactamente aquí estamos viendo amigos aquí pueden ver una mesa de cuánto de medida es esto y cuatro piezas encuentro ahí tiene su gaveta ahí está la gaveta entonces les cuento que ovidio se dedica a hacer cuestiones de carpintería otra pregunta ovidio por ejemplo si usted hace puertas para interiores en puertas como le quiero decir ya puertas con ese material de playboy parece que le llaman y si y eso es como que precios las estaría dando una puerta allí se hace una pero les dicen de tambor parece si después de tambor porque va a los dos lados del mozoni exacto mozoni se le dice a un solo lado pero de tambor va a los dos lados a los dos lados y así como la hija le dice a don pablo hizo algunas y esas puertas ovidio en qué precio la estaría haciendo usted mire hay que hacer una minuta y el tamaño que las ocupan las puertas es como si algo así porque como hay hay que cotizar el precio como está el material porque no lo hace uno así si de allí hay que cotizar si quiero decirle que nosotros hace poco hicimos la construcción de casa para doña marta pero estamos pendientes con hacerle las puertas las puertas interiores y entonces el maestro de construcción erasmo sacó las medidas para poderlas hacer él pero como tenemos tanto trabajo entonces sería bueno una persona encargada en el área si correcto yo se las haría el problema es que allí toca cotizar el material si usted me ponen el material y yo les cobro la mano de obra verdad pero allí sería que usted lo compre todo bueno hay que pasar la minuta a ver cuántos cuántos pliegos ajustan para una puerta cuántas puertas son y se son tres puertas tres puertas porque si fueran de dos piezas da dos fajas el playbook tiene cuatro piezas es que esas puertas de ancha es como esta mesa pues llevan más de llevan más de cuatro si llevan más de dos que fuera hasta aquí si hasta allí es un playbook un la mitad no es que sería uno entero para cada puerta serían dos uno por dos si serían dos dos hay que cotizarlo a ver eliguarte eso no pues allí que lo cotice usted no tiene un solo precio a ver cómo estamos ahí pues bueno voy a averiguar entonces sería bueno sí pues sí también amigos quiero decirles que o vídeo como le vuelvo a repetir es una persona emprendedora estaba viendo que tiene pecera también podemos enfocarla y va vamos a enfocarla es que eso es lo bueno estamos ubicados aquí en una comunidad que se llama san francisco un cuento que vídeo tiene una pecera de tilapia es esa base ahí estaba de cuánto de hondo tiene la un metro ahí pueden ver amigos ahí se puede ver un poco el nail o se lo ha puesto hasta abajo sí para que no consuma agua o sea que esa poquita agua ahí se le tiene ahí se mantienen los pescados o sea que con la lluvia más bien se llena no hay problema va bueno ahí estamos viendo que ovidio tiene una una pecera por acá me imagino que eso hace poco se los echó va es que fue que se robaron la pecera de allá y para no perder el ginaste a la pecera que había pero y como que lo robaron el pescado o que todo se lo le cortaron los desagües y se secó la presa ustedes los que comieron la mayor parte de pescado no le fue bien entonces no hombre que fregada no me la sabía esa fia sí entonces para no perder el ginaste son pesos ahí ajá así fue la cosa pero ahí se le van allí se le van a reproducir pienso sacar los que ya pecen una libra para lograr para que se venda bueno es lo bonito amigos quiero decirles que ovidio es una persona emprendedora y pueden ver tiene esa pecera también tiene gallinero y también la vez pasado ovidio usted vendía nances veo que tiene un tremendo árbol de nances ahí va ahí está ahí está un tremendo árbol de nances que tiene ovidio por acá en casa vamos a enfocárselo ahí mire el maizal que tengo eso estoy viendo eso es lo bonito eso es lo bonito que usted le busca el trabajo la persona luchadora honradamente dios lo bendice donde quiera que ande donde quiera que ande lo bendice y gran maizal tiene ahí fíjese que nosotros aquí en el canal subimos el caso de un señor que se llama Efren imagina que también le hicimos la casa pero sabe cual es el problema que ni en la casa de el quiso trabajar no fíjese que hoy que le hicimos la casa ovidio le hicimos la pila y no es que se le rajó ¿sabe por qué? no le echó agua dice que le daño al aragua es que eso está como el aragao mira hay el ingeniero ahí está sembrando tomate vamos a enfocar ahí enfoquémosle aquí ovidio tiene hortaliza tiene milpa es que aquí tiene de todo árboles frutales como ser cuestión de nances va eso estoy viendo mira ¿qué es lo que ha sembrado aquí? ahí es ajá tomate ajá no hombre es que aquí tiene de todo no no pues es que la crisis es lo que lo obliga a uno pero hay personas ovidio que aunque estén en crisis no le hacen prefieren aguantar es que el problema el problema yo así me decía el hijitas ajá hoy que vino deportado puso un vídeo cuánto me gustaría que vos fueras a los estados porque vos sirvieres de comprar herramientas a lo último para trabajar verdad lastimosamente vos no tienes la facilidad de ir pero vos sos luchador yo me admiro medio ajá porque uno vaya uno sin embargo ya con buen herramienta olvídate será atormentado mire allá allá también tiene limones va nombre que usted tiene de todo aquí vean amigos árboles frutales aquí tiene hasta limones allá más abajo tiene huerta sinceramente es que yo aquí nunca había entrado aquí esta parte de abajo allá donde usted se había venido por aquí abajo no dice que el solar es poquito pierde ya para abajo va sí ahí estamos viendo cantidad de nances que tiene y ese árbol de de limón también que tiene por ahí nombre usted me llega fíjale tiene de todo árbol frutal por acá como que la necesidad también veo que tiene yuca por ahí yuca es aquella va ajá es que eso es lo bonito que si uno pero fíjese ovidio mire como le estaba diciendo fíjese que hay personas que aunque no tengan prefieren aguantar ya no tienes en la casa el soporte en esa esquinita ajá yo le dije le dijo que ya habían pagado los proyectos pero como así en todos los años no puede más adelante pues así quien sabe pues sigue como exactamente enfoquemos ahí amigos ahí pueden ver cantidad de de maíz que tiene nombre usted va a tener elote de que va a ver elote de eso estoy viendo bien bastante me imagino como 15 libras a 20 es que ha sembrado bastante no es que voy como que está hasta el nuevo vídeo no hay como ese sabe estrategias para que y ahora el maíz que tenemos vamos a ir cualquier rato sería bueno fíjese mira hay una nidpa así estamos ajá la sembramos así mira con cabullas y a 2 a 2 nombre que bueno fíjese me alegra bastante gracias a dios como te digo eso si ha tenido luchador hasta la mierda meterle con todo con tu papá y no andamos con la bicicleta marras con cabullas pues si yo me acuerdo si es cierto yo he sido un tipo que he sido rascador pues y lo bueno es que si uno no si algo sale no como uno quiere intentarlo hasta que salga bien este hombre no es el que cae el hombre es el que se levanta exactamente tienes razón fíjese hombre no vaya mira mi padre este que salió hasta el leque yo me alegro y lo bonito vídeo que estamos ayudando a la gente porque miren yo prácticamente podría hacer vídeos de otro de otra índole pero de esta manera ayudamos a nuestra gente también pues nada va bueno y esta vez que repartieron provisión no como dijeron que ya tenían la lista no le dieron no le dieron ja que fregada va ajá si no pero mira si allí no le dieron aquí viene ya la provisión suya gracias a Dios si entonces ahí está para que la disfrute y le agradezco a esa gente de buen corazón que se acuerda de uno el águila negra si quiere mándenle un saludo águila negra se llama mándenle un saludo ahí bueno un saludo para esa águila negra por parte del señor Ovidio Pineda ahí está amigos es así como hemos venido a hacer la entrega a Ovidio aquí de los productos ahí para que los disfrute y fíjese que me llega que usted tiene de todo ahí sembrado si es que eso es lo bonito no estar solo esperando si no claro hay que luchar hay que luchar exactamente no pues Ovidio entonces fue un placer venir a visitarle vamos a hablar con Erasmo ahí para que le dé las medidas a ver cómo hacemos listo entonces bueno listo bueno amigos regresamos nos vamos desde otro lugar desde otro lugar está el duele esser